¿Qué es Hardata TV? Hardata TV está creado con un concepto de simplicidad de uso y por eso las configuraciones son muy simples. En principio, cuando el sistema arranca, ya carga automáticamente la aplicación. Y los menúes de configuración son muy sencillos. Y simplemente son los necesarios, los básicos, como cargar la fecha y hora, la configuración regional, la configuración de red, que todas estas cosas se hacen directamente desde la aplicación porque el usuario no tiene directamente acceso al sistema operativo. El resto se configura una sola vez, que es como vamos a configurar nuestra estación. Cargamos el idioma, elegimos el modo de emisión, si va a ser SD o HD, en este caso vamos a dejar el modo HD, el nombre de la emisora y si vamos a elegir el modo de playlist o el modo de Instant Play. En este caso vamos a elegir el modo de playlist y le damos OK a la configuración y automáticamente va a cargar la programación. En este caso va a buscar la programación del día que corresponde y si no la encuentra, como es lo que ocurrió en este momento, va a cargar una programación de emergencia que tenemos especialmente preparada para esto. El sistema nunca se detiene. Siempre intenta cargar primero la programación del día y si no la encuentra carga automáticamente la programación de emergencia. Lo único que hay que hacer es darle play y el sistema empieza a emitir. Automáticamente va a cargar mediante comandos que están junto con la programación, va a cargar los proyectos gráficos, logos animados, zócalos y generador de caracteres. En este caso hay un comando de carga del proyecto y un comando que indica que 5 segundos antes de finalizar el clip lo va a descargar. Estos comandos se pueden configurar para cargar diferentes proyectos en forma automatizada y también se pueden cargar los proyectos en forma manual. Por ejemplo, yo voy a elegir ahora otro template, voy a elegir un template de noticias, por ejemplo. Lo voy a publicar y automáticamente lo va a reemplazar con un logo animado, con generador de caracteres con scroll y demás. El resto de la pantalla es, como decía antes, muy intuitivo y muy fácil de manejar. Cualquier persona que maneja Windows puede manejar esta pantalla. Tiene una botonera con los comandos clásicos de cualquier máquina, stop, play, pausa, saltar al clip siguiente y demás. Es decir, una cosa muy sencilla y muy fácil de utilizar. Ese es el concepto sobre el cual Hard Data TV está fundamentado. Facilidad de uso y pantallas amigables e intuitivas.